Hoy es un gran día para los fans de Garden of Bambam capítulo 2 Porque hoy salió el juegazo de Garden of Bambam 2 Es mentira, lo estoy jugando un día siguiente Vas a ajustes y cambias idioma y dices espagnol Ahora en adelante nuestro idioma será el espagnol Así que empecemos, juego ¿Cómo que hay un final secreto? Para un padre que busca a su hijo desaparecido El tiempo es un asunto delicado Haz clic en el reloj Ay mira, es feliz cumpleaños, está celebrando un cumpleaños ¡Qué miedo, qué miedo, Cosby! Ay, se fueron a la mesa, efectivamente, se fueron a la mesa Se fue otra vez Oh, se cortó la luz, ok ¡Oh! ¡Se murió Jumbo Josh! ¡No! Me cayó el control ¡Oh! ¡Mi control está masticado! Guimi, 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 guimi ¡Oh, Jumbo Josh! ¡No! Para bueno, haber morido fue una muerte bastante sensual Entonces vamos a la puerta, tan naranja Y veamos hacia dónde nos lleva ¡Híjole! Ya me da bien miedito ¿Y ahora dónde está? ¿Cómo es que hay una ciudad debajo de una guardería de niños? ¿Alguien me puede explicar? Hoy no sé si alguien en una de esas me quiere dar arriendo en uno de estos departamentos Yo no estaría mal Me molestaría vivir con monstruos que comen niños Dice Ah, pero yo lo puse en Spagnol ¿Pero qué pasó acá? Esto es Las cosas que hemos hecho finalmente Vienen a nosotros Todos se han ido Y los susurros del abismo Solo se vuelven más ruidosos Creo que incluso vi una cara o dos mirando hacia mí Nos han dicho quién se arroje al abismo o morirá Pero parece que hemos sido engañados Si tú lees esto Escucha esta advertencia Y vete Todo aquí debería ser olvidado de la historia ¡Qué malito! ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Qué seres de otro mundo invocaron para crear? Obviamente No sé personajes malitos A ver si miro al abismo ¿Pasa algo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me asustes, no me asustes, no me asustes! ¡No me asustes así! ¡No me asustes así! ¡Ay, ahí salió el cuerpo de lluvia! ¡Oh! Yo pensé que algo me iba a jalar las patas ¡Ay, Dios, Dios! Open the windows ¿Cómo que hay que mover el puentecito para el lado? ¡Oh! Efectivamente ¡La spider y se ría! ¡Oh, miren! Es como que si estuvieran colocando barricadas Algo quiere decir que estaba realmente malito aquí en este lugar Las arañas reales vienen por ti Raro es que está escrito como si fuera hecho por niños O sea, como si los niños dibujaran estas cosas Open the windows El jardín de papá Algo... ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Eh? Ajá ¡Hola! ¡Oh, qué! Algo Ok ¿Puedes oírme? ¡No! ¡No! Escucha, si puedes oír lo que estoy diciendo ¡Lleva en cualquier cámara! ¡Ah! ¡Jejejejeje! ¡Ay, miramos el controlcito! ¡Qué lindo! Oh, qué... Ajá This is the end ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ajá ¿Qué necesitas? ¿Me estará hablando? ¿Alguien que sobrevivió a esto? Ajá Uh, hay que ir a la sala de mantenimiento Ah Descanso Ok ¿Conoce a la familia? Bambam, Bambadela y un boyoch Slow... ¿Y usted quién es? Ah, y tenemos al Sheriff Toaster ¿Pero por qué no me salen ni el Sheriff ni Celine arriba? Pero sí me salen acá abajo Oh, dice que para poder encontrar el final secreto Debemos encontrar tres caras de Bambam Vamos a ver si podemos encontrar esas caras de Bambam En algún lado de este juego Sí, amigos, pero esto está cada vez más raro Dice ¡Feliz cumpleaños! Ah, esto es donde estábamos antes Esto es lo que se veía Y claro, efectivamente faltan los otros Oh, se mejoró mi antenita Muy bien Y ahora tenemos ¡El poder de los drones! ¡Sí! ¡Me me va a dron! Venga, para acá ¡Abrazo! Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar Supongo que alguno de estos botones Nunca me funcionaban estas cosas de los drones Ahí sí ¡Uy, estos están! ¡Estos están claramente más rápidos! ¡Oh, podemos personalizar el drone! ¡Oh, qué bonito! Aunque se ve medio raro Se ve como fiesta electrónica Ah, tengo que apretarlos En el orden que aparece Y supongo que tengo que ir ¡No! ¿De mayor o menor? No, 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 no ¿Eso es de menor a mayor? ¡Oh, ya lo entendí! ¡Sí, ya lo entendí! ¡Ya lo entendí! Siete, después viene nueve Nueve debería ser el más azul El más azul es el que está acá al fondo Y después este ¡Oh, pero si soy un genio, ¿no? ¡Ay, me dan una tarjetita! ¡Ok! Ok, ahí voy Me está hablando un ser de otro mundo ¡Oh, bueno, el superviviente! Ahora podemos bajar mantenimiento Buscas una tarjeta azul Gracias, Rey Vamos, vamos Una tarjeta azul ¡Oh, y! ¡Nap, nap! Suena como un ser de otro universo Un demonio de quizás Un inframundo medio raro ¿Está bien no tener amigos? ¿Ser miserable como yo? ¡Ay, por eso está solo! Pero los está mirando a ellos ¿Qué es lo más triste? Trata a los otros como ellos Te tratarían Con respeto Quizás sea lento Pero puede ayudar a todos rápidos ¿Por qué todos tienen mensajes positivos Excepto nap, nap? ¡No, what the fuck! Trabaja en grupos de a dos Lleva una linterna todo el tiempo Si ocurre cualquier problema con la araña Causa mucho ruido Para que podamos llegar a lo más pronto posible ¿Cómo que la araña? ¡Oh, no, no! ¿Qué se refiere? ¿Qué caroña? A ver Solo esperemos que no me muerda No me mostique nada ¿Cuál es la araña? ¿Por qué es una araña? Espera, ¿hay más monstruos acá Que solamente la familia de Gartenopambán? Maybe Tendría mucho sentido Dice criaturas del abismo Así que supongo que deben haber más criaturas Que solamente Bambán ¡Ay, tenemos una cinta! Que quizás sirva para cuando volvamos Las flechas hacia allá Es igual hacia el otro lado Y las flechas azules Es igual a lo que tienes que caminar Debes llevar... ¡Ay, mirad! Cositas de protección Me da miedo lo de la araña El vidrio amarillo es un material rompible Por lo que aparentemente... Ah, ah, ok Y vamos a activar el cosito De el coso Como dicen acá en los chiles ¡Muy bien! Esto va a ser fácil Pero aún así tengo miedo relacionado A qué va a pasar con la araña ¡Ay, sí! Sí, 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 muy bien Ahí usé mis habilidades, hacker Muy bien Y ahora solo debemos activar este botoncito ¡Tengo mucho miedo! Para allá, para allá, para allá, para allá ¡No, bueno, igual me funcionó! Ahí se abrió la puerta de... Abajito, ¿no? Ok ¡Ay, como tiro las sillitas! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, tengo la tarjeta azul ¡Oh, ja, ja, ja! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡What the fuck! 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 ¡Qué es eso! 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 ¿Qué hago? ¡Ay, está ahí! Supongo que correr o no ¿Veo a pegar con el dron? Ya, ok Corre, 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 corre Este es al revés Este es derecho ¡Derecho, derecho, 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 derecho! Derecho, 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 derecho Este es para allá Derecho, 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 derecho Y este, 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 este Este es para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Corre, 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 corre Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Corre, 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 corre Por el otro lado Ya entendí, contrario Y este es por acá, por acá Hay que correr por acá, voy a correr por acá Ok, ok Adiós, adiós, adiós Oh my god, ahí se fue Snap, snap, solo quería, amigos Yo no quiero ver su cara A ver, vamos a usar la cinta en la tele Es un bambán capturado, es un bambán desnudo Capturado, bueno, vamos a poner un bailecito Ahí de bambán bailando Otuvimos una de las caritas, ahora solo tenemos Una de tres, a ver si logramos llegar a ese Final secreto, reporte, dice Alias el demonio A pesar de tener una gran inteligencia, no crees saber Que es un no humano, el caso 6 Reacciona con confusión Reflejarse en el espejo tampoco funciona Se percibe a sí mismo como un genoma humano Una junta entre el caso 6 y un humano Un humano genoma donador No ha sido conducida, el caso 6 describe Tener inmensos dolores que se presentan En su cuerpo entero El sujeto ha fallado en describir con más detalle A donde viene el dolor que tiene O sea que, espera, solamente tiene givanium Pero tengo una duda, si acá se llevan a cabo Experimentos, o sea quiere decir que La sangre de la que están hechos estos monitos Es distinta Si lees esto lo... Oh What, 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 what ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué me golpeó? ¿Papá? ¿Te he pagado de un tiro? Ajá En esa cosa ahí abajo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero pegaste muy fuerte! O sea, quizás lo hice De todas formas, es mejor que tomes un apel Y preparo para una pequeña cirugía ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Entonces Bambá necesita esa sangre de otra persona Para poder tener mejores habilidades O poder vivir ¿O por qué tengo el dron ahí al lado mío? Bambá, no sé si me vas a dejar en un hospital Mínimo, déjame en la camilla Y no en el piso Mala atención Para hacer un jardín de niños Además, ¿qué laboratorio secreto ultra maléfico Para crear creaciones del maligno Tiene un nombre de jardín? O sea, Pupi Playtime se lo entiendo Porque eran juguetes Pero esto no tiene sentido ¡No, no, no! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ah! Ah, ok Lo puedo seguir manejando hacia allá ¡Ah, ok! Esto es para reposicionar al dron Tengo que hacer que se golpee así ya Tengo que hacer que se golpee así acá ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Esa sí! ¡Lo venimos a pochequis por fin! Hay una tarjeta Oh, que se va a abrir un puente o algo, ¿no? ¡Oye, oye! ¡Esa sangre azul! Oye, ¿no me transformaron en alguna cosa? No, bueno La sangre no viene de mí Así que supongo que todo bien ¡Oh, no! Recuerdos de Vietnam Viene otro de esas cosas Siempre que uno se sube a esas cosas Pasa algo malo A ver, veamos qué ocurre esta vez Ahora viene nuestro final Espera, ¿contra qué nos vamos a enfrentar esta vez? Claro no ver a esa cosa de araña de nuevo De verdad Me dio bien de yuyo ¡Ay, mira! Llegamos a una parte que parece un zoológico Ok Parece que algo me dice Que vamos a tener que escapar de acá Si hay un botón de vuelta Es porque hay que escapar Bien ¿Qué pasó? ¿Por qué está muertecito? ¡Ja, ja, pompas! Este tiene como cara de bambar ¡Es un Fideos! ¡Es un Mr. Fideos! A ver, yo sé que está medio, medio vivito Dice No pases Te hará pensar que vas a... ¡Aaah! Me quedó claro, me quedó claro, me quedó claro Ya entendí, ya entendí, ya entendí ¡Uy! O sea, te engaña Quiere comiditas Tu brazo tiene cara de boquita Voy a pegar con el dron Es solamente para ver si te puedo picar el ojo Vamos, dron Haz tu trabajo Pícale el ojo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, sí! Pica el ojo Lo siento, lo siento, lo siento No era mi intención Hay un Mr. Fideos, locos ¿Por qué está aquí como muertecito feliz? ¡Muertecita! ¡Ale, uy, uy! Te ayudo con este Te lo recojo ¡Ay! Creo que hay que pegárselo con otro pegamento Alguno, uno industrial Ah, espera, dice Niño Bebé Pez Elefante Es como si estuviera aprendiendo ¡Ay! No me digan que tiraban niños acá Volver los monstruos con sangre Peceles de otros universos Mira que esta cosa ya se vuelve Bueno, Playtime 2 A ver, ¿y por acá? ¡Este es la otra puerta! No abrí la otra puerta Fíjate ¡Ay! ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó, mi rey? Todos mueren felices Hay alguno que por lo menos, no sé Muera triste O le haya pasado algo malo O se le haya caído algo Ah, distráelo Antes de la extracción O sea, hay que quitarle sangre a todos estos Ahí todos están felices Y esto es como tontito ¡Qué tierno! Ahora tenemos que extraerle sangre Seguramente a cosas que fueron niños antes Ah, y por eso le tengo que picar el ojo Señor, color popó Por acá Y... A ver Y tú por aquí Dame sangrecita Señor, me permite un segundo Necesito su sangre Proceda a comportarse Y hacerlo todo muy bien Eso, muy bien ¡No! ¡No, no, no, no! Y... Sí, oye Una jeringa no llena tanto Cohete Ok ¿Por qué me dejarían un cohete? Por sangre No tengo idea Pero supongo que... ¡Ok! A ver, a ver, a ver, a ver Pues disparen ¡Apunten fuego! ¡Adiós, señor! Yo tengo ideas tontas Tú tienes ideas tontas Pero vamos ¡Aaah! Hoy no pasó nada ¡Oh! ¡Mira, chiquis! Tenemos otro símbolo de papán ¡Yay! Funcionó haber sido algo arriesgado por el helado Mira El niño mono Ha superado a los otros subcasos Los presentes atributos incluye Inteligencia, agilidad Y imitación Lo cual es muy bueno para enseñarles Como un comportamiento de un niño real El sujeto 12 muestra niveles de extremo estrés Cuando no tienen a su compañero asignado Pero los niveles de estrés no se vuelven violentos o de rabia Como se observa en otros casos de 12 A este 12G es green O sea, los otros se vuelven violentos Mientras que el verde se vuelve como el más lindo Como que solo tiene miedito ¡Oh, por Dios! ¡Me dio mucho miedo! ¡Me dio mucho miedo, chiquis! Deja tu like y suscríbete Porque claramente esta cosa da mucho más que miedo del necesario Por aquí Yo pensé que iba a ser algo menos de que Poppy Play Tan menos temeroso Pero bueno Después de lo de la araña Creo que todo se me fue Necesito ir al baño después de... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué se está acercando a mí? ¿Por qué se está acercando a mí? Esa es una de las cosas del abismo Por favor No se te ocurra acercarte a mí Ni por asomo ¡Por favor! ¿Pero qué es esa cosa? ¿Qué es eso? No me ha querido comer ¿Qué es algo raro? Normalmente ya me hubiera devorado esa cosa Pero seguramente los científicos encontraron alguna cosa rara por ahí Ah, mira Sujeto El pajarraco Algunas conductas agresivas han sido reemplazadas por conductas de comportamiento materno protector Criaturas que no estén en esta demografía Que sean niños Opila será realmente agresiva contra ellos Normalmente las demografías exclusivas son para humanos A excepción del caso 10A, 10B, 10C, 10D De los organismos vivos Pájaros incluidos Adultos y jóvenes O sea, quiere decir que el opila va a atacarte Siempre y cuando no seas un niño Así que, niños Córtense bien Porque si no, opila va a venir a las 3 de la mañana a sus casas Pasillo largo Muy bueno Así que algo malo va a pasar Tiene 3, 4 colores ¿Qué significa? ¿Hay un opila por cada color? Que no me salga un pollo por fa... Uy Esa no está abierta Ah, llave azul ¿Cómo sobrevivir al ataque de un caracol gigante? ¿Sus ojos están juntos? Para Si sus ojos están separados Dale ¿Por qué me da la sensación que voy a apretar ahí y algo me va a salir de en medio? ¡Oh! ¡Oh! Hay solo uno ¡Ay, es una pila, es una pila! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Bambadela? Espérame, 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 espérame Pero me apoyo, apoyo, apoyo No me peguen, no me peguen ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que encerrar con esta otra? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, pero mírale la cara! ¡No! Ok, vamos a ir en 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Ay, no, esta está loca! ¡Ah! Ok ¡Oh, puta! ¡No, popular! ¿Dónde está la mesa impopular? Ok, yo entendí, ya entendí, yo entendí Espera, ¿qué pasa si no me siento? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya entendí, ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Sí me siento, sí 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 me siento! ¡Ah! ¡Oh! Voy siendo secuestrado En matemáticas ¡Ah! ¡Ay, claro! ¿Qué, qué? ¿Cerebros para comer? ¿Esa es la cuarta lección? ¿Esta es la versión chiflada de la Mami Lone Legs? ¡Ay, qué miedo! Ok ¿Qué? ¿Rana? ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué? Bueno Es la respuesta que diría un niño a una profesora que claramente le pregunta algo así ¿Cuánto es la respuesta de 1569, 1369? ¡Pirana! Ah, ok, mira, dice El niño raro, el niño inteligente, el niño dramático, el niño realmente inteligente Ok, vamos a responder con el niño realmente inteligente Ok, ya, pero si tú lo grabas, ¿qué sentido tiene? Déjame irme, por favor Escribí yo misma Tengo la respuesta, debe ser ese niño ¿Cuatro? ¿Esa voz de quién es? ¿Esa voz de quién era? Ajá ¿Misería más niño dramático? Rana No, no, no No respondes preguntas Mi VIP Oh, me dolió Ok, nos vemos Ok, ok, ok Devolver, 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 devolver Sí, diversión Puedes cambiar chicles con dinero Puedo robar el dinero también Chicles Los botones exigen dinero Ok Ya tenemos que hacer un intercambio Señora Bambadela, no me venga a comer, por favor A ver, chicle Dinero ¡Yay! Danos el dinero del almuerzo Ok Secuestraron a su amigo Le devolvemos a su amigo Y ahora nos dan unos lentes Todos maravillosos Y bien bellos ¡Oh! ¡Espera, ese es Bambam! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, Bambam! ¡Te ayudé, amigo! ¡Eso no se hace! ¡Ah! ¿Por qué las luces se escuchan tan fuertes? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh, gracias! Oh, ok ¡Aca! ¡Yeah! ¡De ciencias! ¡Bien! Ok ¡A ver, vamos a ver con el niño que le gusta! ¡Aca! ¡No, no, no! ¡Pero por qué! Ok, vamos a ver respuesta del chico popular ¡Oh! Que puede ser una buena idea ¡Ah! ¡Oh, ok, ok! ¡Oh, ok! ¡Chistoso! Ok, quiero sufrir ¡Tiene una bonita risa, señora Bambamela! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ay, ahora no puedo fallar! ¿Verdad? ¿Mi cinquinto sentido? Ok ¡Oh, genial! Ok, otra lección No, gracias Ahí es esto que nos da Pino distinto ¡Ay, Bambamela! ¡Ya vas con tus cosas raras! Ok ¿Sabes qué soy yo? ¡No seas mentiroso! ¡Oh! ¡Ay! Ok ¿Me vas a comer, cierto? ¡Te quedó bonito el maquillaje! ¡Ajá! ¡Vale, será una lección de repas! ¿Por qué es estúpido cerebro? ¿Cómo? A ver, vamos ahora Sí, hacerlo bien ¿Cómo que te golpeaste a la muerte? Ok ¡Gracias! Ok Ok, no, 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 no ¿Un ejemplo de persona amable? ¿Ese? ¿What? ¿Cómo que sí? ¡Oh! Eso no es amabilidad Golpear a alguien hasta la muerte Ok ¿Qué fue eso? ¿Un nuevo estudiante? Ok Vaya a ver Vaya a ver Vaya a ver Vaya a ver Se mueve muy como los monitos de GTA Vámonos, vámonos de aquí Vámonos ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Muévete, drone estúpido! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Adiós! Si tienes tele Ahí te ves ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Lo fuiste, lo fuiste! Te lo juro, te lo prometo que sí Pero yo soy muy mal estudiante Sí, sí, sí Con su permiso Mis amigos Pollo Captura a los pájaros y colócalos en el nido ¿Cómo voy a capturar a esos pajarracos? ¡Hola, pequeños polluelos! ¡Ay, cositas más lindas! Por favor, por favor, déjame capturar ¡Es un amor de pollito! ¡Y tenemos todos los pollitos! ¡Sí! Espera, ¿cómo que faltan más pollos? Creo que nos podemos ir ¡Ay, es topila! ¡Ah! Señora, sus pollos ¡Ay, va con sus pollitos! A ver, quiero ver cómo va con sus pollitos ¡Ay, qué tierno! Pero vámonos de aquí antes que nos coma el chamuco Hay que aprovechar que ¡Esa señora pila se cayó! ¡Oh! Separa las orejas Separa las orejas Los ojos ¡Ah! ¡Separa tus ojos, por favor! ¡Vete, vete, 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 vete ¡Ah! ¡Es una mujer! Ahora que lo veo O sea, escucho O sea, no quiero que esa cosa se pase ¿Qué, por favor? ¿Dónde me escondo? No lo vas a saber Nunca Cosa rara del demonio No se me mueva No se me mueva Por favor ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Adiós! ¿Qué tienes tele? ¡Ahí está, Benberg! El caracol atravesó la puerta ¡Ay, qué bonito! Estamos en la playa ¿Esto para qué sirve? Ahí le vamos a poner cohetes Ah, ok, es para activarlo ¿Por qué tenemos que agarrar conchas? Dice Los señores deben disparar al botón Solamente un cañón puede ser disparado a la vez Solo pueden ser disparado tres rounds A ver Vamos a buscar las conchas por acá A ver ¿Tiene algo de útil? Supongo Y la última ¡Yes! Cheta verde Ok Eso supongo que me debe servir para disparar los cañonzotes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, dispara! Dispara, disparale, dale ¡Eso! ¡Ok! ¡Lo logramos! Nice Bueno, no aparece el pulpo Dice Chetadas, manitas y stings ¿Qué sería como stings? ¡JV dice! ¡Ay, tiene un cuarra! ¡Tiene un cuarra! ¡Tiene un cuarra, chiquis! There is such a things just perfect No hay cosa más hermosa o perfecta que el jardín El caso menciona un reporte previo de unos brazos artificiales nerviosos Tengo que devolverme hacia allá ¿Por qué suenan las gaviotas más fuertes? ¡Ay, bien! ¡Escuchan eso! ¡Escuchan eso, chiquis! ¡Ay, se abrió la puerta! ¡Miren, miren, miren! Nada por acá, nada por allá Ahora estamos con el pasillo vacío Ahora podemos abrir la puerta del otro lado El azul de allá Ok, ahora sí Estamos mucho más preparados Ok, una plataforma ¿Qué decía la nota? ¿Qué decía la nota? ¿No la leí? Yo he jugado muchos hobbies en Roblox Y sé cómo hacer esto Soy un profesional ¿Cuál nunca esperé que pusieran un plataformero en un juego de terror? Como que la gente que pensó en la seguridad de esta cosa No pensó en quién lo iba a saltar ¿Qué más cerca? Dice... ¡Ah, el ganador! Uno, dos, tres ¡Oh! Lo logramos Muy bien Los ojos del caso 10 se vuelven realmente inyectados en sangre Una vez que empieza su momento de agresividad Este comportamiento se concluye directamente Bajo los resultados de los siguientes casos 10 A, 10B, 10C, 10E, hasta la E ¡Ay, mira! Hay un QR también Vamos a ver qué dice Dice No confíes en la medusa Miedito Miedito Dice Casi hacia allá ¿Casi llegas? Bueno, casi llego Casi llego Casi ¡Ay, un pastelito de bodas! ¡Qué lindo! De los bambans Y la bambadela ¡Oh! ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Asamblea? ¿Brevés o qué? ¿Ok? ¿A entender qué? ¿Ah, o sea, me lo tuve que quitar? ¿Ah, sabes por qué estás aquí? ¿Estás aquí por tus hijos? ¿Ya me mentiste una vez? Nos vemos allá, entonces tengo que correr ¡Ábreme la puerta de Lopila, por favor! ¡Ah, no, 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 me persiguen todos! ¿Jumbo? ¡Ah, no, 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 no! ¡Derechito, no mires atrás, no mires atrás! ¡Joder, para allá, para allá, para allá, para allá! ¡A ver, claramente ahí no, claramente ahí no! ¡Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar! ¡Ok, ok, corre, 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 corre! ¡Ahí viene la bomba, vela! ¡Vamos, Jumbo, pégale por accidente! ¡No sé, algo! ¿Por acá? ¡Ay, un botón, no, por favor, no me pegues! La X marca el lugar, supongo que por acá es o no Ok, debo hacer que la bambadela caiga por acá ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Se la devoró! Voy a hacer como que no vi nada ¡Ey, se la devoró a la señora! Más de estos elevadores del mal que siempre conducen a lugares de muerte y destrucción ¡La, la, 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 la! ¡Muerte y destrucción! ¡La, la, 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 la! ¡Me quiero ir desde el lugar! ¡Ah, sí! Ok, ¿y ahora qué? Ahora se supone que... Dice No matter what you do, no go down there O sea, no importa que pase, no vayas más hacia abajo ¡Ok, wow, 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 wow! ¿Qué fue eso? ¡Oh, my God! ¡Qué medito! ¡Oh, miren, cheques, apareció la última cara de bambán! Ahora vamos a ver el final secreto ¡Ah, mira, es el final secreto! Parece que es Jumbo Josh despertando Después de haber caído de esa cosa de como ascensor Ok, y empieza a avanzar, a mirar en el piso ¡Ay, se da cuenta de que está la criatura ahí! No, no le hace absolutamente nada Aunque alguien no nota algo raro en las manos Como que están mal hechas, no sé ¡Ay, va a entrar a la habitación de Jumbo Josh! Ok, ok, ok ¡Algo va a pasar, algo va a pasar! Si te gustó este videazo, espera que tenemos un hack para el siguiente video Y no te olvides de ver los TikTok más curses de Garten of Bambán Y cómo encontramos a Yandres ¡Adiós! Y- olursación